Si pasaron las familias, con desnudo a tiempo cerrado, una doña, dos muchachas, y a ver los que son los más que la mano del Señor, y a ver los que son los más que la mano, que han estado en un centro de la mano, que han estado en un centro de la mano, que han estado en un centro de la mano,